Para nosotros en tiempo y forma solicitamos primero la renuncia al cargo de candidato a diputado propietario de Julián Leizaola y su servidor como candidato a diputado suplente. Entonces el instituto tiene que validarlo ante el Consejo General en sesión. Entonces nosotros lo hicimos en tiempo y forma. Desafortunadamente hay un calendario de impresión de las boletas y posiblemente eso rebasó al instituto en cuanto a la impresión o reimpresión de las boletas. Pero legalmente siempre fue y conocí de todos que el candidato al distrito 8 fui yo. Yo fui quien hizo promoción para obtener el voto. A mí fue el que conoció a la gente del distrito 8. Entonces es un asunto que tiene que estar ajeno a nosotros. Nosotros lo hicimos en tiempo y forma. El candidato fui yo y hoy el electo electo ha servido. Entonces usted dice que eso estaba de acuerdo a Leizaola en eso. ¿Cómo? Que iba a aparecer finalmente el nombre. Pues es que no, no es que esté de acuerdo o no esté de acuerdo. Simplemente nosotros en uso de nuestro derecho, le repito, fuimos, renunciamos al cargo de propietario y suplente. Posteriormente la coalición me inscribe a mí como candidato propietario y ya ahí queda nuestra intervención y la intervención de la coalición. Ya es un asunto del Instituto General Electoral y del área que corresponda a la impresión de las boletas que aparezca o no aparezca. ¿En el corredor de las calles le dijo a la población que Leizaola no iba a ir como titular? ¿Eso le comentó usted de repente? No, lo que pasa es que eso se presentó en los primeros 15 días de la campaña. No era necesario porque el candidato era yo. Pero si la gente creía que... No, quien nos lo preguntaba definitivamente se lo aclarábamos. Pero siendo yo el candidato, pues a mí me correspondía, en uso de mi derecho, hacer campaña a mi nombre, solicitar el voto para mí y para los candidatos de la coalición. Entonces, ¿quién nos lo preguntaba? Claro que se lo aclarábamos. ¿Pero en la boleta votaron por Leizaola? No, en la boleta votaron por el candidato del Distrito Octavo, que soy yo. Les repito, ya está ajena tanto a Julián Leizaola como a tu servidor o a la propia coalición que no se haya impreso la boleta donde se haya hecho la sustitución. Pasa con los candidatos, la candidata a la presidencia de la República Independiente, pues estaba fuera de tiempo la reimpresión y entonces apareció su nombre. Y la gente, si alguna persona votó por ahí, pues es un voto que no cuenta. ¿Pero que este error le haya ayudado? No, definitivamente no. Nosotros hicimos una campaña a pie-tierra. De todos los días caminamos por lo menos 7, 8 horas diarias en cada una de las colonias. Entonces, ya está el resultado del trabajo que hicimos. Es muy similar en todos los distritos. Nosotros, de acuerdo a lo que va del conteo preliminar, llevamos 67% de la votación obtenida en ese distrito. Y es producto del trabajo que hizo esta coalición.